Aleluya, cuando no tenga la palabra, digan amén. Marcos 5, en el cielo en adelante. Mi alma se alabe, la palabra que lees en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén. Pasando de la vez Jesús, en una barca a la otra bolilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba muy normal. Y vino a los principales de la cenagoga, llamado Rairo, y luego que le dio, se postró a sus pies. Y le robaron mucho, diciendo, mi hija estaba gritando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salvo y vivirá. Fue con él y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía, hace 12 años, padecía de humo de sangre, y le había sufrido mucho, y le había sufrido de muchos grandes médicos, y le ha estado todo lo que tenía, y nada había aprovechado antes, antes le iba a creer. Cuando yo hablé de Jesús, vino por detrás, entre la multitud, y tocó su mano. Porque decía, si tocara, solamente su mano se le salva. Y enseguida, la fuente de sus ángeles se pegó, y sintió en el fuego que estaba sana, ya que la sopa. Luego Jesús, conociendo a sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, y dijo, ¿quién ha rotado el vestido? Y luego, sus discípulos le dijeron, ve que la multitud se aprieta, y dice, ¿quién me ha rotado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, teniendo y temblando, sabiendo lo que ella haría, vino y se encontró delante de él, y le dimos toda la verdad. Y él le dijo, hija, su fe se ha hecho salva, ve en paz, y queda sana de los hombres. Mientras él aún hablaba, vinieron de casas del principal de la cenagoga, diciendo, Tu hija ha muerto, ¿para qué molestar al maestro? Pero que tú, luego, soy yo, lo que decía, dijo al principal de la cenagoga. No temas, tres solamente. Y no permitió que decidiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y vino a casas del principal de la cenagoga. Y vio al goloso y a los que llenaban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, porque a los que les pidieron, la niña no está muerta, sino bueno. Y se burlaban de él, más él, estando fuera con él, tomó al padre a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña les dijo, salita conmigo.